Una obra social que costó miles de millones de dólares se encuentra funcionando parcialmente en la Ciudad de México. El exjefe de gobierno fue llamado al Congreso luego de que un informe señalara como responsable de estas fallas. Este informe se presenta en el marco de la selección de candidatos a la Cámara de Diputados. Es por esto que el exfuncionario acusa tintes políticos en el reporte del Legislativo. Mientras medio millón de usuarios siguen sin poder utilizar a plenitud la nueva línea de metro de Ciudad de México. Raimundo Pérez Arellano nos informa. Rubén Santillán vive en los límites de Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México. Debido a que la mitad de la línea 12 del metro fue cerrada, ahora invierte cuatro horas de su día para trasladarse de su casa al trabajo. En el metro te ahorrabas bastante tiempo. Te ahorras, ¿qué estamos hablando de dos horas, no? Estamos hablando de dos horas y en cualquier... no hay otro medio de transporte mejor que el metro. Como Rubén, medio millón de usuarios de la más nueva línea del metro en la Ciudad de México tienen que trasladarse en autobuses desde hace casi un año, cuando las autoridades decidieron cerrar el tramo elevado de la llamada línea dorada. Es una línea que tiene menos susceptibilidad a fallas, dado que utiliza mucho menos componentes para poder operar. A pesar de esta optimista declaración, la realidad fue otra. Un dictamen técnico detectó fallas de incompatibilidad entre las ruedas de los trenes y los rieles. 11 de 20 estaciones quedaron fuera de servicio. Es por esto que el Congreso mexicano emitió un informe donde responsabiliza de las fallas al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero será ante la Procuraduría de Justicia donde deberán confrontar sus dichos con las pruebas documentales para fincar las responsabilidades a quienes correspondan responsables de los sucesos de la línea 12 del metro. Porque además lo que la gente menos quiere es que haya impunidad. Esta línea que hoy da servicio parcial costó cerca de 2.200 millones de dólares. Marcelo Ebrard sospecha que la presidencia de México está detrás del informe que lo culpa por las fallas en el metro. Lo que pasa ahorita es porque es la selección de candidatos. Es un golpe político porque yo soy un opositor al gobierno de Peña Nieto y lo voy a seguir siendo. Ebrard quedó fuera de la selección de candidatos para el Congreso mexicano. Mientras, la empresa española CAF, encargada de rentar los trenes al metro de la Ciudad de México, anunció que hará un ajuste en las ruedas de los vagones. Los usuarios de este servicio tendrán que esperar por lo menos hasta finales de este año para volver a utilizarlo. Pues las autoridades anunciaron que las reparaciones iniciarán en noviembre próximo. Raimundo Pérez Arellano, Telesur, Ciudad de México.